También está de visita con nosotros hoy la hermana Dioselina Acerques hermana, a ver díganos de un número que quiera cantar Ya que usted, aparte de sus oraciones y su labor Su labor pastoral, de vez en cuando le gusta compartir con nosotros ese gusto de cantar Si es cierto, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes Nosotros no Si ya veo Siente el rechazo de todos porque piensan, nos va a quitar un número Una oportunidad de cantar Sobre todo a quien le tocaba decir Pero no se fíjense Estaba pensando con lo que estaban diciendo ahorita del odio y todo lo que hay así feo, verdad Es chistoso porque esas personas que tienen esa agresividad y que destruyen y todo eso Yo siento que es lo que tienen de enseñanza en su familia y en su casa Como no lo pueden hacer allá, lo tienen que hacer fuera y no es justo ¿No crees eso? Que sea como un reflejo No, tampoco, pero que ahí descarguen su odio y su rencor, su resentimiento y sus feos recuerdos Con su mamá, con su papá, con su abuelita, con sus hermanos, con sus hijos y con el perro de la casa No, pero no, pero no crees que es una represión que tienen Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Educarlos, ayudarlos Hasta van y piden, no, por mí suéltelo, no le hagan nada Oiga, ve todo lo que han hecho Pero ahorita educarlos a ellos, es lo que menos quieren Sí, verdad Ya se malacostumbraron a la violencia ¿Qué otro remedio encontraríamos? A ver Usted que es ayudante del Papa en este mundo Pues fíjate que yo iría con ellos No ayudarlos a hacer las maldades, sino a decirles, oiga, pues agarren la onda Perdón la expresión Aquí le pagamos el pasaje, váyase Bueno, iré A ver, si encuentra al Chapo, Guzmán Y le hace recapacitar Y luego, a los que están detrás de él Que tienen vino, mujeres, canto Todo lo que pueden desear, ¿no? Ese es el problema, que una vez estando ahí, hermana Dioselina Ya se acostumbran a que todo está al alcance de sus manos ¿Cómo le quitamos eso a la gente? Si nunca tuvo oportunidad, ni siquiera de un sueldo decoroso para mantener a su familia Sí, tristemente, es la realidad ¿Qué otro remedio, pues? Pues, por mi parte y por mucha gente, estamos orando mucho para quitar esa violencia Pero no ha funcionado la oración Creo que sí No, cada día hay más muertos ¿Qué hace con alguien como el coqueto? ¿Se acuerdan del coqueto, el que violó y que se iba a quedar paralítico? Sí Bueno, alguien que trabaja en el penal me platicaba eso Con mucha indignación Que el cuate vive a todo dar No tuvo ninguna secuela Su mamá, pobrecito de mi hijo y le lleva su cigarrito, su dinerito Y el cuate está campechano en la cárcel Está en la cárcel, pero de todos modos está a gusto ¿Qué hacemos con tipos como ese? Pues, ¿quién sabe por qué se quitarían penas y trámites de inmediato? Penas más duras y trámites fast track, como dicen del tratado ese, ¿no? Para que de inmediato se aplique la justicia y no nos decepcionen Pensando eso Que este coqueto, a pesar de todas las infamias que cometió, vive tranquilo Claro Y que su familia lo siga apoyando A sabiendas de lo que es Pero, ¿qué hace si es tu propio hijo? O alguien así Además, bueno Quieras o no el no tener libertad Yo sé que ahí dentro de la cárcel que se comenta Que es como si estuvieran a, este, ¿no? En la ciudad, ¿no? Pero de todos modos, la libertad La libertad, eso pesa mucho ¿Cuántos años le van a echar? Es lo más hermoso que tiene el ser humano, ¿no? Sí, sí Y perderlo, quitártelo Es castigo feo Pero es que no le quitó la libertad a las mujeres Obvio no Las mató Y mató a la familia Porque las dejó con un trauma que no van a superar nunca ¿Qué hacemos? ¿Poramos? ¿Por él? Sí ¿Y ya? Hay que orar por él Mira, la gracia de Dios Llega en el momento que uno menos lo piensa Porque eso depende de Dios Y de la disposición de las personas Pero hasta las piedras más duras Me refiero al ser humano Conmueve y puede uno lograr Que esa piedra se ablande La verdad Pues usted sí, Gale Yo le sigo Sí Porque lo que nosotros queremos es que el ejército, la marina, la policía de esta y la policía de la otra Entren en la acción Sí Y pongan orden en este país A ver quién puede más Si la oración o todos los que forman la fuerza del gobierno No quiero sonar rencorosa Pero ya de qué le sirve a las personas ¿Qué daño que esta piedra se ablande? Mira, lo que pasa es lo siguiente Todo el ser humano, todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos en el interior Esa fuerza espiritual Lo que pasa es que ha sido tan fuerte la violencia que tienen Que está ahí opacada, que está ahí encerrada Cuando sientes el mismo dolor que has provocado Porque me refiero a lo de la cárcel Es algo tan terrible Que esa soledad en la que viven Y esa privación de la libertad Es tan espantosa que los hacen sacar un poquito lo de su fuerza espiritual Te digo porque nosotros vamos a esos reclusorios Y no sabes verdaderamente esa gente como alguna Bueno, no me refiero a ellos porque No he tenido contacto pero con otros ¿Cómo de veras están en una situación tan terrible Que lloran como un niño? Claro que después dices eso ¿Y ya para qué? Pero es una fuerza espiritual que cuando menos para la familia Que es la que siente sobre todo la madre Pero ¿por qué orar por ellos que ya Que no oramos antes? Hay que orar por los que estamos afuera Los que andamos en la calle Ahora, orar por mí que ando en la calle Que estoy en la puerta de que Si me toca llegar al reclusorio Me toca llegar a la tumba Entonces por mí Ellos ya, ellos ya, ellos ya pasaron por ahí ¿Están allá? ¿Para qué? No la convencemos No Que siga Yo voy a seguir Pero que cante además Bueno ¿Cuál va a cantar? Cuando sale la luna A ver si sale un poco para ellos ¿En qué tono? En sí En sí La hermana de Oselina en sí Vuelve en sí 9-4 Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas Corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más Más y más Más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debí al destino Que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna La madre de Yoselina Que nos vino a cantar Cuando sale la luna A ver si ya sale Ojalá que sí Para todos brille el sol 76 años Sofía González de Miguel Hidalgo Para evitar tantas cosas Como trámites de la cárcel Habrá que educar a los niños Desde antes que nazcan Y guiarlos en la vida Para que sean buenos ciudadanos Hay que ayudarlos Para que no lleguen al extremo Como están llegando Pues sí Porque tenemos tantas esperanzas En cada nueva etapa de gobierno Y siguen desatendidos los niños Y las personas que sufren de hambre Esperando tener una mejor existencia Educación y alimentos Y estado de salud Sí, recuerdo una plática Con una señora alemana Que nos decía Que después de La segunda guerra mundial Lo que procuraron hacer En Alemania Cambiar toda esa destrucción Por jardines Por que los niños Se divirtieran más Porque tuvieran espacios recreativos Y que las que quedaron Fueron mujeres Porque hombres Pues ya había menos Quedaron devastados Entonces es importantísimo Que la mujer Nosotras Hagamos una labor muy fuerte A los chiquititos Para que crezcan Con otra mentalidad Con otro amor Pero se van a trabajar Las mamás Pues hay que hacer Y dejan a los hijos Al garete No, pero yo no estoy de acuerdo Que nosotras las mujeres Porque los hombres no También los hombres No debería de caer En nosotras la responsabilidad Cuando hay muchas madres solteras Que no les queda remedio Más que irse a trabajar Sino de que viven Y el papá Muy contento Y nosotros Nosotros culpando a las mamás Porque tienen que ir a trabajar Es que en general La mamá es el núcleo familiar Pero es que es un error común Pensar que el niño Es que el niño es el futuro Es que los niños No, señores No, no se trata de los niños Porque estamos viviendo hoy Se trata de educar a los papás Educamos a un niño Para que sea un buen papá Y entonces vamos a generar Una sinergia Algo que va a funcionar Pero de otra manera Pues no Queremos ser Espontáneamente buenos papás Pero tiene que ser Apoyado por el gobierno Claro Por el bienestar social Lo que hablábamos hace ratito Que tengas seguridad Que tengas comida Que tu familia esté bien No puedes salir a trabajar Si sabes que tu familia No está bien Pero se la pasan En Argüendes Que no acarrea Ningún beneficio Para el pueblo Y lo avanzamos Estancados y estancados Pero que tal salen ellos ricos Ay hombre Es que eso es lo primero Que tienen ellos que ver Por ellos Si Mira A veces Es bueno Como hoy no Uno o dos niños Pero la mujer dice Otro viejo Otro más Y ahí va uno Ándale viejita Otro más Y la mujer siempre pide La parejita viejito Ah ya tenemos la parejita Otro Y ahí a nosotros Nos embabucan Y otro Y otro Pues también La educación En planeación familiar Pero todo eso Parte de Quienes nos gobiernan Porque de otro modo Nace a ese caso Y todo el mundo Se educa Como le da La gana Y eso ya se acabó Eso ya no es cierto De que otro y otro Ya no Ahorita ya los jóvenes Ni se quieren casar Ni quieren tener bebés Uno o dos Y si quieren tener bebés Uno y dos Máximo Ya no es como antes Que antes decían Y la parejita Y para que no esté solito Y que sean tres Y que sean cuatro O los que Dios no dé Ya no Eso ya no existe Una muestra muy clara Es que las escuelas Se van Recorriendo Ya no existen Tantas escuelas Como antes Por lo mismo Porque ya no hay niños Y también fíjate Que antes había mucho Lo de Que eran dos turnos En las escuelas Que había el matutino Y el despertino Yo era ya nada más Son un solo turno Yo no sé si porque Hay menos niños O no sé pero Porque hay menos niños Sí Porque a mí sí me tocó Ir en la tarde En la escuela A mí me tocó En la primaria sí Y éramos muchos niños Muchos, muchos niños Gracias